En esta noche serena, a los rayos de la luna Han venido tu familia, recordando que es tu santo En esta noche serena, a los rayos de la luna Han venido tu familia, recordando que es tu santo Ahora solo esperamos que nos abra ya la puerta Para poderte abrazar por el día de tu santo Ahora solo esperamos que nos abra ya la puerta Para poderte abrazar por el día de tu santo ¡Eso! ¿Y dónde están las parejitas? ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Vamos a ir a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a chiquita! ¡Vamos a todos los amigos en presentes! ¡Vamos a gozarnos! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Y queremos invitar a todos que bailen alrededor de nuestra querida cumpleañera! ¡Vamos a ir! ¡Todos vamos a bailar en esta noche! ¡Eso! 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 ¡Eso parejita! ¡Eso parejita! ¡Eso parejita! ¡Vamos! ¡Para mi compadrito! ¡Bien a las redes sociales! ¡Vamos a disfrutarlo! De cielo cayó una palma, toda llena de colores Con letras de oro que dicen que los cumples muy felices De cielo cayó una palma, toda llena de colores Con letras de oro que dicen que los cumples muy felices Ahora solo esperamos que Para poderte abrazar por el día de tu sal Por aquí, ahora solo esperamos Quisimos abrazar la puerta para poderte abrazar por el día de tu sal ¡Ahí! ¡Vamos! Esa rondita, 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 rondita Agarra a tu pare, agarra a tu pare, agarra a tu pareja Y ponte a bailar mi amor Y quedamos ahí disfrutar el día de hoy Con la cumpleañera de tu vida ¡Ahí! ¡Vamos! Así, así, así ¡Vamos a gozar!